Hola chicos y muy buenas Hoy es domingo, el día después de la quedada que hemos organizado en Madrid Y quería hacer este vídeo por un lado para mostraros parte de la quedada que hemos grabado en vídeo Pero también por otro lado para dar mi opinión de lo que ha pasado, alguna reflexión mía Porque creo que es importante mencionarlo Bueno, en primer lugar, no ha sido fácil hacerlo, aunque bueno, es prácticamente qué Quedar en Madrid con unas cuantas personas y pasarlo bien Pero no ha sido fácil para mí y no ha sido fácil también para otras personas Que les ha gustado muchísimo venir, no simplemente les ha gustado dinero, sino también esfuerzos Había una persona que venía desde Córdoba, otra persona desde Toledo Y simplemente yo no esperaba tanta gente Es la verdad, no esperaba tanta gente y no pensaba que puede salir tan bien Porque estaba preocupado Yo nunca había organizado una quedada, pero tampoco había asistido a una Por lo cual pues había preparado algunas ideas, la mayoría de las cuales hemos podido realizar Pero he estado sorprendido, porque en primer lugar, porque había más gente de lo que yo me esperaba Bueno, yo me esperaba alrededor de 10 personas y éramos, me parece que alrededor de 26 personas Y era muy interesante porque aparte de seguidores del canal de YouTube y tal Pues han venido también algunas chicas Algunos chicos han traído sus novias Y según lo que me han dicho, pues tampoco se han aburrido mucho Creo que se lo han pasado bien Y hemos podido, no simplemente, a ver, hasta un cierto punto pues Yo iba ahí y conocía personas que hasta entonces eran simplemente unos nombres de usuario en YouTube En Facebook o en el foro Pero estando ahí nos hemos conocido en persona Y ha sido, no sé, algo muy raro, ¿no? He podido hacer amigos nuevos He podido conocer personas que son personas muy interesantes Y que ellos, la mayoría, pues creen que están aprendiendo de mí Y es verdad, pero yo también he podido aprender de ellos en la quedada Y ha sido muy divertido, muy interesante Gente de todo tipo, de diferentes nacionalidades, de diferentes edades También había gente desde 16 años hasta, pues no sé Había algunas personas que tenían alrededor de 50 tal vez Y ha sido increíble porque, claro No somos simplemente un grupito limitado en, yo qué sé Solo jóvenes o solo mayores O solo hasta 20 años o 25 años o 30 años Sino que ha habido una variedad Y creo que ha habido partes interesantes para cualquier tipo de persona Lo hemos pasado muy bien Hemos hablado de temas muy diferentes Y también hemos mencionado algunos temas que a mí se me ha olvidado hacer videos de eso Como por ejemplo ¿Qué es derechear el histograma? De esto voy a hablar en uno de los siguientes videos Porque me di cuenta de que es algo importante Porque influye muchísimo al resultado final de nuestras fotos Pero no he hablado nunca de esto Hemos podido probar e intercambiar entre nosotros Cuerpos de cámaras y objetivos Si he podido probar, por ejemplo, el objetivo de 50mm 1.4 Que me quiero comprar dentro de poco Una de las chicas, Eva, me lo ha prestado Y lo he probado Y realmente he podido valorar el objetivo Y ver si realmente me conviene o no me conviene Y sí, era exactamente lo que yo me esperaba Algo muy bueno Pero, claro, de otra forma No podría tener la posibilidad de probarlo antes de comprarlo Por lo cual, me ha encantado He podido probar también un 17-200, 2.8 Había gente con diferentes cámaras Con diferentes objetivos Cámaras muy básicas Cámaras muy avanzadas Gente con conocimientos muy básicos Gente con conocimientos muy avanzados Pero, aún así, hemos podido sentirnos todos En un lugar y en un ambiente adecuado Creo que nadie se ha sentido como el raro Del grupo Excepto el negro No, es una broma Ha habido un muy buen ambiente entre todos Y realmente Creo que Para mí ha sido un gran paso Llevar La idea de fotoescalera A un punto más físico Más real Había una persona que me dijo Bueno, estoy aquí para tocarte Para ver si eres real Y sí, soy real Pero es muy diferente Cuando quedamos con las personas Y podemos hablar Podemos conocernos Como somos Y nada Ahora, ahora os quiero poner Una parte de la quedada Que fue el principio Cuando, bueno He hecho una pequeña introducción Y también Pues vamos a ver Algunas personas Y alguna palabra de ellos De por qué han venido Y algunos detalles De ese tipo También Hemos hecho una pequeña sesión De preguntas y respuestas En la que yo respondí Algunas preguntas Que tenían Algunos De los que Habían venido Y también La voy a poner en el video Que es bastante largo Pero creo que puede ser interesante Hemos hablado sobre La fotografía Como trabajo Hemos hablado sobre Filtros Y bueno En realidad Ha sido una Pequenísima parte De la quedada Pero tal vez La única parte Que podíamos grabar No por otra cosa Sino porque luego Nos estábamos moviendo muchísimo Fuimos a comer a McDonald's Y Y estábamos Mucho tiempo De pie Pues Caminando Por Madrid Hablando Haciendo fotos y tal Y no era tan fácil Grabarlo en video Pero esta pequeña parte Que hemos podido grabar La voy a poner entera Son casi 50 minutos Y creo que puede ser interesante La verdad es que Me daba miedo Organizar esta quedada Porque no sabía Cómo hay que hacerlo Pero después Cuando me iba Cuando estaba en el coche Viajando para Burgos Con Guillermo y Lucas Pues estaba pensando Que Que me ha salido muy bien Nos ha salido muy bien A todos Y estoy más animado Para el verano De hacer Más quedadas Estoy pensando en En Valladolid Porque me pilla cerca Estoy pensando en Burgos Porque resulta que hay gente También en Burgos Que yo no conozco También hay muchos Preguntando por Barcelona ¿Cuándo podríamos hacerlo? Bueno pues Barcelona está bastante lejos A mí me encantaría Poder hacerlo Pero claro Ya que todo esto Es totalmente gratis Para los que vienen Yo me tengo Que ocupar De ciertos gastos Que por un lado Es el desplazamiento Hasta Barcelona Me saldrá bastante caro Por otro lado Tendré que dormir En algún sitio He tenido experiencias Muy interesantes En Madrid Con el hostal En el que dormí Bueno Tuve que cerrar La ventana Porque La vista que tenía Desde mi ventana Pues no sé No me daba confianza Pensaba que Por la noche Puede entrar Alguna rata O algún gato Dentro de la habitación Pero bueno En el futuro Si Si puedo conseguir Un poquito más de dinero Pues para mí Sería un placer Ir a Barcelona Valencia Repetir otra vez En Madrid Porque me ha encantado La verdad es que Ha sido increíble Ha sido increíble Me lo he pasado muy bien Y creo que La gente que ha venido Aparte de divertirnos Hemos podido aprender Algo Uno de otro Y eso es Vamos a ver el video Y al final Voy a poner algunas fotos De Algunas fotos mías O de otros usuarios Que me han enviado Y Para que tengáis una idea De lo que hemos hecho Hemos hecho también una Mini sesión De una de las parejas Algunas fotos vais a ver Y Nada Yo estoy muy contento Con lo que hemos conseguido Con el buen rato Que hemos pasado Y espero que haya sido Igual de De beneficioso E interesante Y divertido Para Para todos los que han venido Y también para los que vais a ver Este video Os animo a No sé A A pensarlo Y en el futuro Pues Aunque Éramos 26 personas Y me parecía Que somos muchos Era complicado Movernos Todos por la calle Pero aún así Me gustaría en el futuro Hacer algo más grande Todavía Siempre quiero ir a Algo más Algo mejor A A mejorar Lo que hemos hecho En el pasado Y Y pasarlo Aún mejor Y repetir Claro Así que vamos a ver el video Y espero vuestros comentarios Vuestra Vuestras opiniones Vuestros votos Vuestras preguntas Si tenéis Algo Algunas preguntas Y Solo deciros Que en la página De Fotoescalera En Facebook Hemos publicado ya Un álbum Con fotos Donde Bueno Prácticamente las fotos Que vais a ver en este video Las podréis ver ahí Podréis comentarlas Una por una O lo que sea Vale chicos Pues vamos a ver el video Si Está grabando Hola internet Bueno Hola otra vez a todos Mira cuántos son 24 somos Y faltan dos ¿Verdad? Si Voy a repetirlo de antes Muchas gracias A todos por venir Hay gente que Que ha tenido que esforzarse Bastante Para llegar aquí No estoy hablando De mi mismo Porque Esto para mí Es un placer Pero Sé que hay gente Que les ha costado bastante No simplemente dinero Sino también esfuerzos Y Había dicho antes Que Que nada Que estoy sorprendido Porque hay más gente De lo que me esperaba Y aparte de esto Hay muchas edades Diferentes Personas Tenemos dos chicas Y Creo que lo vamos a pasar bien Pero para empezar Vamos a hacer una cosita Que cada uno cuente En un minuto Como mucho Como mucho Quién es Qué hace Por qué está aquí O si no quiere contar O si no quiere contar nada Que no lo cuente Y si quiere contar un poquito más Que lo cuente Yo me voy a acercar Tal vez un poquito A la persona que habla Para grabar el sonido Pero bueno Vamos a empezar Porche Cuéntame ¿Por qué has venido? Porque me está empezando A costar mucho La fotografía Estoy estudiando Hace Tres meses atrás Más o menos Me encanta Y nada Soy informático Veo muchos tus vídeos Que me gustan Y pues nada A pasar un buen rato Aquí con todos Perfecto ¿Cuánto tiempo llevas en esto? O sea ¿Desde cuánto tiempo Te gusta la fotografía? Pues Hace muchos años Pero no por cuestión económica No podía comprarme Los materiales Ni nada Y ahora ya puedo Y nada Pues a A dar de durar Hace cinco meses Más o menos Que estoy empezando Vale Vale Guay ¿Y tú? Porque ya te llevo este ¿No? Te ha obligado Tú no tienes ni idea Pero vamos Para que no se lo lleve Alguna chica fotógrafa ¿No? No, yo tampoco Él es el culpable De que yo esté aquí Sí, ya lo sé Ya se le da un tren en la cara Oye, no, es que no me guste decir Es que sí que Sí que te gusta Sí, bueno Lucas ¿Llevas alguna cámara de repuesto? ¿Para prestarle a la chica? Sí, ¿Cuál? ¿La 10D? Mira, ya tienes una cámara Pues mírame bien A veces aprendo algo ¿Tú? ¿Por qué has venido? Yo empecé Hace un par de meses Me compré la cámara Siempre me ha gustado la fotografía Pero nunca había podido Y empecé en internet A ver tus vídeos Y ya encontré la página Y a partir de ahí Pues ya Guay Guay A la página La tengo que arreglar Al final esta página Pero bueno Si es por la página No entra nadie Vamos Muy buenas Bueno, muy buenas Yo estoy a Perú Mira que mala memoria tengo Como que te veo por primera vez, macho Pero no hazme de verdad Pero la verdad es que Se me dan muy mal las caras Y los nombres peor todavía Yo soy el que vengo de Córdoba No sé si lo habéis ¿De Córdoba? ¿De qué parte de Córdoba? No, de Córdoba capital O sea, imagínate Pues nada Un poco lo que han dicho ellos Me encantan los vídeos que haces Estás compiéndolo desde que empezaste prácticamente ¿Sí? Y nada Empezamos con el coro Empezamos con el coro A través de un compañero También de Córdoba Que no lo dio Y nada Tengo un contrato O algo así con la fotografía Y es una afición Me encanta La verdad que cada vez me he hecho Tanto el vídeo como la foto Vale, guay Pues yo soy Juan Soy de aquí de Madrid Y bueno, yo soy informático Y me he enterado de esta quedada por Matías Hola Matías Soy amigo suyo Y la verdad es que no conocía el foro Me pasó un link con tus vídeos Estuve viéndolos Y me dijo que si quería venir Y la verdad como me gusta mucho la fotografía Pues he venido aquí A ver si podemos salir algo Vale, muy bien Muy buenas Pues yo soy Matías Tú eres Matías El culpable de que el tío este se nos ha acoplado Y yo prácticamente pues empecé con la fotografía Desde que me compré la cámara Bueno, empecé hace bastante Con una cónica analógica Pero por tema de pasta Nunca me pillé digital Pues habrás aprendido mucho más con la analógica Este Y un poquito Y el tema es que bueno Cuando me compré la diquita La hará medio año más o menos Pues no fue comprarla Que empecé a ver Que empecé a seguirte por YouTube Y nada He encontrado Este Luego Este Habías hecho la página web Con el foro Que por hecho Te felicito Porque está muy bien Este Y aquí estamos Bueno Queda mucho trabajo Pero bueno Hola Yo soy Javi Encantado Javi Te llevo siguiendo bastante tiempo El quedar aquí Para ver si era real Sí Me pones tocar Y bueno Pues nada Haciendo una fotografía como todos Y aprender Aprender de todos vosotros Guay Joder Vamos Para mí es un privilegio Saber que Personas que Que vamos Que no son De 16 17 años Pues también les gusta la fotografía Y se animan a Yo que sea Levantarse del sofá Dejar de ver la tele Y hacer algo Un poquito más creativo ¿No? Bueno que la tele Podéis verla si queréis Pero quiero decir que Yo he dejado de ver la tele Hace años Ya Buenas Soy Oscar Conocí el canal de YouTube Hace un mes Un mes y medio Buscando tutoriales De time lapse Y nada Soy fotógrafo Perdón Yo creo que la mitad De la gente que ha entrado En el canal Es por el tutorial De time lapse Es que no hay en español Y eso que no lo he hecho Muy bien Vamos Es que no hay en español Es verdad No hay en español Perdona que te he cortado Sigue Y nada También llevo un poquito Soy cámara Pero de vídeo Y fotografía Pues hace unos meses Que me compré la cámara Y para aprender Y por experiencia Perfecto Muchas gracias Por venir Hola ¿Qué tal? Cuéntame Hola Soy José Mira Mira me gusta la fotografía Y he estado viendo En YouTube El canal tuyo Entonces si me gusta He estado aprendiendo Lo del flash El manejo del flash Y eso Y nada También sé un poquito De cámara De fotos Perfecto Estoy Estoy muy feliz Por irte aquí Y a todos los demás Pues nada Yo soy Alfonso Soy estudiante Y nada Empecé hace unos 10 meses Casi con la fotografía Y desde entonces Veo a tu vídeo Y nada Qué cara de vergüenza Pero macho Pero que estamos entre amigos Dame un abrazo Oye ponte más así Que hoy vamos a pasar Todo el día juntos Muy buenas Hola, buenas La otra chica Eva Llego más o menos un año Con esto de la fotografía Haciendo cursos de canonistas Y bueno Luego vienen otros vídeos Aquí estamos en la quedada Para quedar con todos Guay Gracias por venir Muy buenas ¿Qué tal Julián? Soy Diego Vivo en Madrid Desde pequeño Siempre he estado con la fotografía Diego ¿No me has llamado tú por teléfono? No Otro Diego No Había otro Diego Aquí abundamos los Diego Y pues nada He quedado con un amigo aquí Porque nosotros te seguimos también Ah Secretario ha traído este No, no Pero siempre Vemos los vídeos en el YouTube Y todo Vale La culpa es para los dos Esa La culpa es para los dos Muy mal Y un gusto conocerte Bueno Julián Yo también estoy encantado Que soy Yo soy Martín Y nada Te sigo desde hace un año por ahí En el YouTube Comencé con el vídeo tutorial de Timelapse O así Otro del Timelapse Y bueno Hace un año y medio Me compré la cámara Empecé con la fotografía Y pues nada Aquí estamos para aprender Muy chula Esta nunca la he probado Pero parece muy Me encanta esta Te la dejo hoy En un rato Para que la pruebes Igual la pruebes Este es un Este es un 18-200 Guay Va bien Va bien No lo dudo Si lo llevas bien Va bien Buenas Buenas Yo me llamo Raúl Vengo de Guadalajara Vengo de fábrica Y nada Y ya Hace unos 6 meses Encontré por casualidad En el canal de YouTube Y hasta ahora ¿Qué vídeo? ¿Cuál es el primer vídeo que has visto? Ya pues no me acuerdo Vale No es el Timelapse, ¿no? No, ese no Este chico es un paisano mío Yo soy de Bulgaria, por cierto Por si alguien no lo sabe No lo sabemos Vale No, habrá algunos que todavía preguntan Ahí en los comentarios Oye, pero ¿de dónde es tu acento? La acento, la acento Yo soy Alexander Y estoy estudiando aquí en España Bachiller No quiero otro segundo Y llevo una fotografía Tres años ya Hacen fotos Guay Sigo fotoescalera desde el principio Desde que empezó Qué guay Bueno, por un lado me mola Cuando alguien me dice Que me sigue desde el principio Por otro lado me da vergüenza Porque ¿Las chapuzas que hacía? Pero bueno Si se ha quedado todavía con el canal Y todo esto significa que Bueno He empezado a hacer las cosas Un poquito mejor tal vez Muy buenas Yo soy César Tengo 16 años Aunque aparente menos Y estudio bachillerato Primero Y estoy con las fotografías Desde hace cuatro meses Que me compré la cámara ¿Qué cámara te has comprado? La Nikon 3000T La más básica Y veo tus vídeos Desde antes de tener la cámara Y eso Guay Vale Bueno Yo soy Carlos Y Estudio en el instituto Vivo en Leganés Y nada Empecé con las fotografías Porque empecé a ver tus vídeos Y eso Los primeros Y poco a poco Me he ido viendo a todos Y eso Y al final Me fue gustando más Me compré la cámara Hace un par de meses También viernes Y pues lo que a mí me va gustando más Bien Guay El chico que me ha traído aquí Porque si no Iba a estar tal vez Dos kilómetros más para allá A ver Yo soy Cata Soy un curator normal Corriente Y aficionado a las fotografías Vamos Y estoy viendo tus vídeos Pero bueno Me gustaría Ser más práctica Para aprender más Vale Muy buenas Hola ¿Qué tal? Yo soy José Luis Vengo de Toledo De Toledo Ayer estuve en Toledo Muy bonita la ciudad Sí, sí Es muy Además muy fotográfica He hecho unas cuantas fotos Pues yo llevo en esto De la fotografía Muy poco tiempo Algunos meses solamente Empecé He empezado con la formación Yo pertenezco al Al canal No pertenezco al foro Que tiene tu foto de escalera Que compre las camisetas Y demás Y bueno Te conocí filtrando Filtrando noticias Para buscar Información Acerca de diafragma De velocidad Los primeros vídeos que hiciste Y bueno Cuando vi que Hacían la primera reunión La primera quedada Aquí en Madrid Pues he intentado Por todos los medios Estar aquí presente Y a ver qué tal A ver qué tal se da Muchas gracias por venir Y Guillermo Bueno Soy Guillermo Tengo 25 años Y conocí a Julián A través de los vídeos Y luego empecé a Burgos Porque somos la misma Eso Guillermo vive en Burgos Y últimamente Pues quedamos bastante con él Oye Oye ¿Cómo te voy a grabar? Anda anda Un hipster aquí Trae para acá Te grabé este A ver Hola a todos Soy Lucas Bueno Conozco a Julián Nace Dice que es Lucas Que me conoce Mentira Toma Bueno Aunque no os lo creáis Me he quedado con algo De algunos Antes de Ahora mismo Ahora mismo Lo voy a devolver Contando un poquito De cosas que tal vez Las he contado De forma pública Pero Claro Uno está por un lado Y puede que no Que no conozca la historia La voy a resumir bastante Me voy a enfocar más En la historia Alrededor de los Vídeos Me Me gustó Bueno Siempre me ha gustado La fotografía Ahora es el super resumen Me compré una cámara reflex Durante dos o tres años Estaba disparando En modo automático Y me crié El fotógrafo más guay Del mundo Después descubrí Que hay un modo Que se llama M Pones O sea Giras el dial Lo pones en M Y la cámara Ya no va O sea Todo sale O negro O blanco Y te aparecen unos números Saqué la calculadora No conseguí nada Y bueno Ahí me quedé Después Y esta es una parte De la que Realmente me gustaría Que sepáis Y que entendáis muy bien Porque eso ya no lo he dicho Bueno He dicho Que me he inspirado Por la fotografía Gracias a una Chica que vive En Estados Unidos Y es una de las Top 10 En el mundo Pero en realidad No es una de las Top 10 Porque es muy buena Fotógrafa Realmente lo que hace Es lo que intento hacer Yo también Estoy enseñando En los vídeos Cosas técnicas De la fotografía Pero en realidad Lo que quiero conseguir Con todo esto No es enseñaros Cosas técnicas Porque si yo consigo Simplemente Inspiraros Como A mi me han inspirado Un día Ya no necesitáis Toda esta información Porque la vais a encontrar Y si no os lo digo yo Lo vais a encontrar De cualquier forma Y si no os lo explica nadie Lo vais a encontrar Jugando Pero lo vais a aprender Porque No sé En mi vida Si Por mucho que No sé Ya sabéis Que no he estudiado Fotografía No he hecho nada De esto O sea Todo lo he aprendido De la misma manera Que La mayoría de vosotros En internet Y Pero lo aprendí En inglés Entonces Estaba buscando también Cosas en castellano No encontré nada Encontré unos tutoriales Bastante antiguos Y no muy buenos Entonces Decidí hacer vídeos En youtube Sobre fotografía Como muchos de vosotros Ya saben Pues Son una chapuza Pero por otra parte Me encantan Y os voy a decir por qué Y es porque Estáis aquí Estáis aquí No simplemente porque Yo muestro cosas técnicas Sino porque En mis vídeos Yo aparezco en mi salón Con una camiseta Que ya se le ha ido el color Y no me presento Como un profesional Yo me presento Como una persona Y quiero que Que lo sepáis esto Porque yo no me creo Más que ninguno De vosotros Simplemente creo Que por casualidad He conseguido Inspiraros Nada más Y estamos aquí No por mí Sino porque Mola estar juntos Y estoy encantado De verdad Estoy encantado De veros De conoceros Y con esto Y con esto más o menos Quiero acabar Porque de verdad Si hay algo Que os inspira En la fotografía Da igual lo que es Aunque sea Este monumento ahí Y cuando lo ves Te inspiras En la fotografía Pues tírate ahí Media hora Todos los días Sentado O aquí Y mirándolo Todo lo que te inspire Pues intenta guardarlo Y seguirlo Porque es la La gasolina De todo esto Bueno He acabado Con la introducción Ahora Ya que hay muchas personas Lo más lógico Es que hay personas Que tienen bastantes Conocimientos Algunos más que yo En ciertos campos Y otros Casi nada Primero la chica Que ya se aburre Por cierto No Ah es que estabas así Pero como estás Con las gafas No sé dónde miras No No me aburro Supongo que tú Eres la que menos Conocimientos tienes Supongo Que no lo sé Vale ¿Qué sabes de fotografía? Del lado técnico No hago un foto ¿Sabes lo que es Un objetivo Una cámara? Sí Eso sí Eso lo sabes No, no No te estoy vacilando De nada La cámara Y el objetivo Es lo que es ¿Has hecho algunas fotos Con la cámara De Sores novios ¿No? Sí Pero fotos Foto O sea ¿La has tomado No la has hecho? Exacto No puedo decir Que ha sido profesional Foto Muy buen tema Por cierto Un poquito más tarde Para no aburriros Y para no estar así Mucho tiempo Luego vamos a hablar Un poquito Sobre lo que es Un profesional Una fotografía profesional Y lo que no es Porque Hay muchas preguntas Acerca de esto Y hay Opiniones Yo voy a compartir Mi opinión Sobre esto Yo no sé Si estoy profesional Yo creo que Más o menos Pero Es un buen tema Para hablar de eso Es interesante Y Entonces ¿Tienes alguna idea De lo que es el diafragma? Esto lo que se abre Y se cierra En el objetivo Y sabes Toma su teléfono Sé lo que es Vale Ya sabes más que todo Bueno ya sabes algo Bueno me gustaría Me gustaría Y soy capaz De explicarle Las cosas fundamentales En media hora Pero no lo voy a hacer Porque no quiero Que se aburra el mundo Todo el mundo Pero prácticamente Estoy mentalmente Pensando Preparándome Para poder explicar Algo así En media hora O en una hora Bueno es un poco complicado La verdad Pero Estoy en ello El último Bueno el penúltimo La verdad Sigue caminando Y se pasa A otro grupo No Yo estoy con la Quedada de No sé quién Muy buenas A ver Hasta ahora estamos Muy buenas Soy Julián ¿Cómo te llamas? Carlos Carlos Es Carlos Uno de los últimos Bueno el penúltimo Carlos todos han dicho Una palabra De por qué están aquí A qué se dedican Y todo esto ¿Quieres compartir algo? Bueno Vale Adelante Cuéntame Soy Carlos Vivo aquí en Madrid Me dedico Soy administrativo En un colegio Y nada Me encanta la fotografía Desde muy pequeñito Y nada Te conocí por 20 a mes Y aquí estoy Encantado de conocerte Y compartir con todos Este rato Este sábado Que nos va a ser bueno Parece ser Bueno Está empezando a ser bueno Vale Muchas gracias por venir A ti Ahora Es que no sé cómo ponerme Para ver Para ver Todos Sí Igual por aquí Lucas se va a volver loco Bueno Como ya sabéis Todo esto es para vosotros Y quiero que todos No sé Que hagamos Lo que Quéramos ¿Alguien tiene alguna propuesta? Yo tengo ideas Pero quiero escuchar Primero alguna propuesta De lo que Le apetece hacer O le parece buena idea ¿Quién puede hacer? Nadie Nadie No te dice Yo te había comentado Lo de la zona 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 Vale Entonces podemos ir A un Podemos ir A un skatepark Está bien ¿Queréis hacer Como 10 minutillos O un cuarto de hora De preguntas Y respuestas? O sea Si alguien Tiene algún tipo De pregunta ¿Sí? Vale Bien Por cierto Vale Pues entonces Vamos a hacer Una pequeña sesión De preguntas Y respuestas Porque me gustaría Ya lo siento Algunos que saben Lo suficiente No van a hacer preguntas Y se van a aburrir Un poquito Pero espero Que puedan aprender Algo también Se me ha olvidado Decir algo He empezado Todo esto Con los vídeos Con la idea De poder Ofrecer Aunque no soy Un profesional Aunque no los hago Como otros Que hacen Un pedazo De vídeos Increíbles Bien hechos Bien pensados Bien expresados Yo no soy así No soy tan bueno Pero tengo buenas Intenciones Y mi idea Es que Hay gente Que puede Permitirse El lujo De pagar Mucho dinero Para aprender fotografía Yo no he tenido Este lujo Y aún así He podido aprender Entonces Mi idea Es simplemente Poder transmitir Todo esto De forma gratuita Y quiero que esto Esto no es un proyecto Que está acabado No, no Esto es el principio Tengo muchas ideas De hecho Estamos a punto De conseguir Algo muy guay Y mi idea Principal es que Todo esto Tiene que ser gratis Porque Si tú Tienes Ganas O capacidades Para ser un artista Yo no creo Que esto Tiene que depender En el dinero Que tienes Para que puedas Aprender a usar Una cámara No creo que Esto tiene que depender Donde vives Si vives en España En Perú En Chile En Marruecos En África O donde sea O en China Creo que esto No tiene que depender De esas cosas Esto tiene que depender De cada uno Y de Y de eso De encontrar información Esa es la idea principal Por eso mismo El proyecto O sea Para los que aprenden Es totalmente gratuito Y ahora estoy trabajando En el tema De comercializarlo En En la manera De que De que siga Haciendo todo gratuito Para los que aprenden Y a la vez Que yo puedo ganar Algo ¿No? Estoy Estamos Participando en algún concurso Ahora mismo Con Telefónica Os voy a hablar de esto Un poquito más tarde Para no aburriros demasiado También estoy Empezando En O sea Estoy pensando En hacer algunas propuestas A ciertas Empresas Por si quieren Hacer Publicidad En los vídeos O en el foro O lo que sea Con el fin De De conseguir Algo de dinero Que lógicamente También se va a invertir En el proyecto Para Para mejorar Todo esto ¿Vale? Entonces Preguntas y respuestas ¿Cómo lo hacemos? ¿Uno por uno? ¿En un orden? ¿O Cualquiera que quiera Hacer una pregunta? ¿Quiere la pregunta? ¿Quiere la pregunta? Vale Que Levante la mano El primero Lucas Lucas quiere hacer Una pregunta ¿Cuándo vamos a comer? ¿Cuándo vamos a comer? Son las doce A ver cómo respondes eso A ver ¿A las dos? ¿Bien? Sí Vale Como yo no quiero Que la educación Dependa del dinero Pues hoy estamos En una quedada Más o menos Educativa Entonces Si alguien No Tiene dinero O tiene dinero Y no quiere gastárselo En comer en algún sitio Que no se sienta Como Que no sienta vergüenza Porque yo también Tengo dos bocadillos ahí ¿Vale? O sea Yo puedo pagarme una comida Pero también tengo dos bocadillos Y Haremos lo que Lo que queramos Y que nadie se sienta De ninguna manera Limitado En En ningún sentido Siguiente Sí Preguntas Yo Yo tengo preguntas Porque yo Soy muy básico En toda la fotografía ¿Vale? Vale Yo me he comprado Un par de filtros Vale Podéis hacer cualquier tipo De pregunta No solo técnica Hasta preguntas personales Me podéis hacer Si queréis Me da igual Yo me he comprado Un par de filtros Por internet Se ha comprado Lo voy a estar repitiendo Para el micrófono Porque no No me voy a llegar Tú cuéntamelo ¿Me he comprado? Bueno, sí Me he comprado un filtro Polarizador ¿Un filtro polarizador? Un filtro A lo mejor Tengo una burrada De ¿Densidad neutra? Eso Eso Entonces No sé utilizarlo Hombre, el polarizador sí Porque es Es sencillo Pero el de densidad neutra No tengo Es sencillo usar el polarizador ¿Cómo lo usas? ¿El polarizador? Sí Lo tengo aquí Lo acabo Me lo he entregado Sí, pero Sí, pero ¿Qué haces para usarlo? Hombre, pues Lo giro No hago otra cosa Vale ¿Pero sabes hasta dónde tienes que girarlo? Hombre, hasta que Hasta lo que yo quiero Que se vea más No quería estar seguro De que realmente sabes Más o menos Vale, entonces no sabes Para qué sirve el filtro De densidad neutra De acuerdo ¿Hay alguien más ¿Hay alguien más que no sabe De qué sirve el filtro De densidad neutra? Igual Vale Tú tampoco supongo No Bueno Bueno Ah, sí Le has enseñado mucho Es que se ha comprado uno Por eso lo sé Yo también me lo compré Pero tampoco Creo que sí No El CPL No, este es El CPL es el El CPL El Polarizador Sí Este es lo que se llama Filtro Polarizador Lo que hace es que Incluso lo puedes probar Ahora mismo Sin cámara Vale, sí Sí El Polarizador Si lo ponemos De la misma manera En la que se pone En el objetivo No al revés Porque al revés No funciona Simplemente lo vemos Un poquito más oscuro Y por mucho que lo giremos Yo creo que no Conseguiremos un resultado Pero si lo ponemos Como tenemos que ponerlo En el objetivo Lo que hace es que Bueno Está polarizado Y al girarlo Lo que hace es Quitar O desviar Cierto tipo de luz Que son prácticamente Más que nada Los reflejos De superficies No metálicas Lo que es por ejemplo Imaginaros un río Cuando hace sol Veis el río Y vemos los reflejos Del sol Ponemos este filtro Lo giramos Y estamos Estamos mirando Mientras lo giramos Estamos mirando Por el visor de la cámara O en la pantalla O lo que sea Y podemos ver Que hay un punto En el que Los reflejos del sol Desaparecen O sea Vemos el agua Como que está nublado Esto sirve también Para hacer fotos De algún coche Como la pintura brilla Lo giras Dicen que satura Un poquito más Es el color El cielo Pero no creo Que son los colores En general Pero esto no Lo puedo decir Con toda seguridad Porque hay cosas Que yo aprendo En internet Y hay cosas Que aprendo Y tengo mis dudas Porque las pruebo Y vamos Normalmente No me creo Cualquier cosa Por muy profesional Que sea el que me lo dice Yo lo pruebo Y si no me convence No puedo decirlo Con toda seguridad ¿De qué me hace yo Ese filtro? Vale Este es de densidad neutra ¿No? Vale Este es de 10 Este es un filtro De densidad neutra Lo que hace es Sí Uy No lo quiero doblar Lo que hace es Simplemente Es un cristal Un poco más oscuro Pero No es Simplemente oscuro Sino que es Oscuro Pero de tal manera Que no influye A los colores O sea No cambia ningún color No cambia Normalmente La saturación De ninguna manera Lo que hace es Rebajar La luz Es como ponerte Gafas de sol Más o menos Y son de diferentes pasos O sea Un paso de luz Es como Un litro de agua Es una cantidad De luz Y en ciertas ocasiones Por ejemplo ¿Sabéis lo que es Hacer una foto De larga exposición? Bueno La mayoría sí ¿Hay alguien que no lo sabe? ¿Tú? Vale Es una foto que En vez de hacerla Clac-clac Que sea durante más tiempo Entonces Algo Por ejemplo Si lo hacemos aquí Las personas Pueden quedar borrosas Y tal Pero claro Ahora mismo Tenemos demasiada luz Y no podemos hacer Una foto de tanto tiempo Porque va a quedar Todo blanco Entonces usamos Un filtro De densidad neutra Para rebajar Esta luz Es un ejemplo La fotografía De larga exposición Para rebajar Esta luz Y conseguir Que el tiempo De exposición Que podamos usar Un tiempo de exposición Más largo Y se vende En diferentes pasos Y en diferentes formas Este es circular Es simplemente montarlo Y oscurece todo Entonces si miráis así Pues no vais a ver Casi nada Bueno el sol Si que se ve Y las nubes un poco De hecho es un poco Chumbo enfocar Claro Tienes que hacerlo todo Antes de montar Exacto El problema es que Si es un paso o dos Vale Ese es de diez pasos Se le baja muchísimo La luz Entonces es imposible Ponerlo en el filtro Y enfocar de la forma normal Ni en manual Ni en automático Es imposible Lo que tenemos que hacer Es lo que nos acaban de explicar Enfocar Preparar todo antes Y luego Poner el filtro Hay filtros como este Hay filtros que son Como cuadrados Y se montan Puedes acoplar Uno encima de otro Hay otros que son graduados Que son Es un cuadrado De cristal También con Con densidad neutra Pero Con una línea horizontal Esto se utiliza más Para paisajes Por ejemplo Vemos el horizonte Y el cielo siempre está El ojo humano Tiene una Lo voy a guardar Para que no se me caiga El ojo humano Tiene un rango dinámico Altísimo Nosotros podemos mirar A las nubes Y a la vez Ver el resto Bien Pero la cámara No puede Si tú expones bien Para la nube Es imposible Que lo de aquí Aparezca bien Y menos todavía Esas caras Estás en sombra Eso es imposible Que yo vea Tu cara Y ver La nube Sin que me quede ciego Si fuera una cámara Pero el ojo humano Es muy diferente Entonces Para conseguir En un paisaje Que la Compensar de una manera La exposición De lo que está Debajo del horizonte Y lo que es el cielo Podemos usar filtros De este tipo Y lo que hace Es oscurecer Lo que es por ejemplo Lo podemos ajustar Donde exactamente Queda el horizonte Y oscurece Todo lo que quiera Para arriba Y claro Son de diferentes pasos Para lo que Necesitamos ¿Lo has entendido Más o menos? Eso Perdona Este es un filtro Lo que acabo de explicar Es Rectangular Y no se nota mucho Pero Arriba es más oscuro Y abajo Es más claro Hay otros que tienen Que el cambio Es más Eh ¿Eh? Sí Más brusco Pero Esto es exactamente De lo que hablo No sé si alguien Quiere verlo ¿Quieres verlo? Y simplemente Pues quita un poquito De luz Nada más ¿Cómo se coloca? ¿Cómo se coloca? Para este tipo De filtro Eso Tienes esto Lo que se monta En el En el Objetivo Y tienes como Como sitio Para En este caso Para tres filtros Entonces tú puedes Acoplar Por ejemplo Uno que sea De necesidad neutra Pero entero Otro puedes ponerle Pues de Eh Graduado O varios graduados Para controlar mejor Ciertas partes Incluso imagínate que Tenemos el cielo ¿No? Mucha luz Aquí abajo Menos luz Y aquí a la derecha Imaginaros que tenemos También mucha luz Pues de En algunos casos Incluso puedes montar Dos filtros De manera que Que le baje la luz De arriba Y de la derecha Si montas dos Bueno se puede experimentar mucho Pero se usa esto Para montarlo El otro Es un poquito más fácil Ya que Eh Simplemente lo giras Pero en ciertas ocasiones Es más fácil usar este Porque tú lo pones Ajustas la cámara Y simplemente los Vas metiendo los filtros Dime ¿Puedes llegar a hacer Desaparecer a la gente Que pasa Claro La pregunta para Para la grabación es Le vas a una playa Le pones una exposición De 10 minutos Y en la playa Salvo que esté sentado Todo el mundo andando Exacto O sea la pregunta ha sido Imagino yo Si andan No, no, no Si vienen hacia ti No sale Ahora te lo explico No sale La pregunta La pregunta ha sido Si se puede hacer Una foto de larga exposición Pero de forma que Desaparezca la gente Por ejemplo Si hay gente aquí Y estamos haciendo una foto Se puede Dependiendo del tiempo De exposición Por ejemplo Si el tiempo de exposición Es un segundo Y en este segundo Tú vas Desde este punto Hasta aquí Vas a aparecer Va a aparecer un fantasma ahí Pero si este tiempo Es digamos Dos minutos Por muchas vueltas Que des Es muy poco probable Y además con esta luz Es muy poco probable Que se vea algo Porque Es mucho tiempo Y son cambios Relativamente pequeños Para la foto Entonces si Se puede conseguir Y ahora que estamos Con filtros Hay muchos filtros De hecho hay filtros Creativos Como este Este es De muy baja calidad Es un plástico Pero tiene como Unas rayas así 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 Y lo que hace es que Ahora no se puede notar Mucho Pero lo que hace es que No sé si habéis visto Algún tipo Este tipo de fotos Pero si tenemos Farolas Sol O alguna fuente De luz Pequenita Lo que hace esto Es convertir Esta fuente de luz En la forma De una estrella Es simplemente Son líneas Hechas de tal forma Que la luz Bueno Cambian la luz De tal forma Que todo el resto Sale bien Normal Pero la misma fuente De luz Donde hay mucha luz Se convierte en estrella No sé de dónde se venden Lo hemos conseguido De un No sé ni cómo se llama O sea Es un filtro Para hacer fotos creativas Pero Lo conseguimos De una persona Que nos vendió Unas cámaras analógicas Y Igual tiene 20 años Sí Bueno Luego lo dejáis así En la cajita No pasa nada a tocarlo Porque es de Ah vale Bueno Luego me lo dais Porque es de plástico Y no Tampoco es de muy alta calidad O sea Si le dejas una huella Vamos Lo has entendido Sí Perfecto Vale Gracias Otra pregunta Dime Con un ND400 Por ejemplo Sería suficiente Con un qué Perdona Con un ND400 Sí Hacer una foto de día Con sol Con sol Sí Sería suficiente Para hacer una larga Que funcione No te lo puedo decir Porque depende Porque depende de muchas cosas Claro Depende de la La pregunta es Si es Si con un filtro ND De 400 No sé lo que es 400 exactamente De tres pasos Más o menos O cuatro pasos Si se puede hacer Una foto de día Pues sí Con este Con el filtro Que nos ha dejado Él Para mostrarlo También puedes hacerlo De hecho Lo puedes hacer Puedes hacer Una foto de larga Exposición de día Sin ningún filtro Cierras el diafragma De todo Bajas el ISO A 100 Y más o menos Puedes conseguir Una exposición Digamos De un segundo En ciertos casos Pero claro Eso te permite más Claro Este filtro Por ejemplo Cuatro pasos Cuatro pasos No sé en cuánto tiempo Se convertirán Pero Pero sí Bastante más Con un filtro Por ejemplo El que tú tienes también Sí Vas a ganar Unos cuantos segundos Por lo menos Por lo menos Julián Hay filtros De densidad neutra Variables No sé si lo Sabía ayer No Yo no lo sé Yo tengo uno aquí Sí Vale Entonces nos cuentan Que hay filtros Bueno sí Puedes mostrarnos Si quieres Hay filtros De densidad neutra Variables Qué chulo el objetivo Y como Como varía Con el anillo Ajá O sea Más o menos Como el filtro polarizador Funciona ¿Se nota así o no? Pero tienes que darle al aro Tienes que mover el aro Ah vale Entonces Ese es un filtro De densidad neutra Que su funcionamiento Parece Es muy parecido Al filtro polarizador Pero Lo que haces Tú puedes controlar Y esto mola mucho Este me parece El más práctico Que he visto hasta ahora O sea Tú lo vas girando Y cambia Yo no lo sabía ¿Alguien quiere verlo? Bueno De hecho me parece Que es bastante caro ¿No? ¿Cuánto? Sí Fue A dos euros Ah Bueno La próxima La próxima cosa Que me voy a comprar Yo Qué buena Bueno Pues este me parece El más práctico De los que he visto Hasta ahora Y no lo conocía Ya ves Hay muchas cosas Que no conozco Eh ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Seguro que estaría mal Luego Sí No, no, no Es que además Hay preguntas Pero la gente se corta Dime Tú No es que estabas así Como a punto de decir nada De algo Bueno Me podéis preguntar De cualquier cosa Incluso pues si alguien Yo qué sé Lleva tiempo con la fotografía Con el modo automático Hacía fotos de De flores De mariposas Y el chico cree que No sé No sé cómo me lo dijo Pero vamos Para hacerle las fotos de la boda Yo me quedé como atontado Y digo Las fotos de la boda Sí, sí, sí Y bueno Así Sin tener ningún tipo de conocimiento Pero bueno Luego tuve que aprender ¿También la haces desde la iglesia? Sí ¿Y no se pone en pega a ese tubo? No Es que la mayoría Al menos aquí en Madrid Están como monopolizados De que tienen su propio Existe este tema Que la pareja va a la iglesia Y el cura les dice Bueno, pero si querés fotos en la iglesia Y eso es un absurdo Increíble No porque soy fotógrafo No porque soy fotógrafo de bolas Pero Es un absurdo Y le dicen a la pareja Si querés fotos de la iglesia Tiene que ser este fotógrafo Y claro El cura cobra algo Por eso Claro Esto Por ejemplo Me parece un absurdo Me parece algo que No se debe permitir No porque Desde el punto de vista De negocio De oportunidades Para todos Y tal No, no, no Es que simplemente No es lógico Hacer algo así Y menos todavía Un cura Que oficialmente Oficialmente Está basando Todas sus acciones Y sus palabras En algo Que tiene O sea Se contradice Se contradice Prácticamente Es un cura Y hacer ese tipo De trapicheos Hasta puedo decir Pues no me parece muy lógico Pero bueno Cada uno Sabe lo que hace Y es responsable De sus acciones Otra preguntita Pero bueno Para acabar Con el tema De las bodas No es muy fácil Empezar en esto Porque hay mucha competencia Hoy en día Cualquiera puede comprarse Una reflex Y cualquiera Se llama un fotógrafo No pasa nada Con esta gente No pasa nada Hay muchos que dicen Es que ahora cualquiera Se compra una cámara Y nosotros Los profesionales Nos quedamos sin trabajo Si algún profesional Hola Si algún profesional Ahí en internet Lo ve esto Lo digo por ti Si tú Te quejas Porque gente O sea Aficionados Cobrando Mucho menos que tú Consiguen clientes Y te roban Los clientes Es que tú Eres un inútil Y eres incapaz Incapaz De ser creativo Y de demostrar Por qué Eres un buen fotógrafo Porque buen fotógrafo No te hace simplemente Estar en 20 páginas Que promocionan fotógrafos Buen fotógrafo Te hace Algo diferente Algo que puedes proporcionar Y algo que los demás No pueden Yo tengo mis cosas Que puedo ofrecer A mis clientes Y esto No es simplemente Unas buenas fotos Porque no soy el mejor fotógrafo Del mundo Pero si tú Te quejas Que los novatos Te roban los clientes Es que eres Incapaz De llamar la atención De esos clientes Y lo que esperas Es la casualidad De que estos clientes Lleguen a ti O sea Piénsatelo ¿Algo más? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Sí Sí Comentar después Sí Que comente Saludos a los profesionales Yo no soy un profesional Pero no De verdad Bueno ya que estamos ¿Qué es un profesional? ¿Qué es un profesional? El que Se gana la vida con esto ¿El que vive esto? No No sé ¿Tú crees que El que lleva 20 años El que tiene 20 años de experiencia Tiene una cámara De la que yo Ni sueño ¿Eh? Y cobra 3.000 euros Por una boda Que hay algunos que cobran mucho más Pero por decir algo Es un profesional No tiene por qué Puede ser totalmente incapaz De hacer buenas fotos Y conozco gente de ese tipo O sea Son incapaces Técnicamente Hacen muy buenas fotos Pero estéticamente No se lo piensan Es trabajo Me contratan Me pagan Yo estoy aquí Que Bueno Un beso Trac Vale Venga los invitaros Trac En esto consiste el trabajo Si puede ser un profesional Puede tener títulos Pero Al fin y al cabo Tal vez no sea capaz De cubrir Todas las partes De su trabajo Que aunque se llame fotógrafo Esto no significa Que su trabajo Es solo hacer fotos Puede que no sea capaz De hacerlo bien Y hay mucha gente De ese tipo Por ejemplo Esta gente Que son profesionales Y no consiguen clientes Porque Prácticamente Están buscando Cualquier tipo de cliente No como yo Que están Filtrándoles Cualquier tipo de clientes Y aún así No consiguen nada Porque los novatos Se los proban ¿Sabes? Pues esto no es un profesional Porque este Igualmente Si los novatos Se los roban Es porque el cliente Tampoco Exacto 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 Es que el cliente Sepa lo que quiere Claro O el cliente Quiere gastarse menos dinero Ahí vamos ¿Y por qué se va a querer Gastar menos dinero? No le importa Porque no le importa mucho Y me lo han dicho Clientes Bueno Simplemente queremos Unas cuantas fotos De la boda Nada especial ¿Nara especial? ¿Nara especial? ¿Y tú para qué vives? ¿Para trabajar? O sea Si el día de tu boda No te hace feliz Lo suficientemente feliz Como para querer guardarlo Nada especial A mí no me importa Perder este tipo de clientes Por eso Yo tengo una conversación Previa Con mis clientes Y quiero conocerles Y prefiero perder Esos clientes Y mi página web No sé si habéis visto Uno de los últimos vídeos Que subí Mi página web Está diseñada de tal forma Que si una persona Es de este tipo Simplemente no va A contactar conmigo Porque se va a dar cuenta De que yo doy mucha importancia A su boda No a mi trabajo A su boda Y si él no da tanta importancia Va a decir Este Se cree que no sé qué Bueno Venga Adiós No pasa nada Yo encantado Porque prefiero tener Dos clientes Dos clientes Que van a valorar mi trabajo Porque luego Estas fotos Las van a mostrar A todos sus amigos Me van a hacer publicidad Que cuesta Mucho más Que los 100 euros Que voy a pagar Por ejemplo A Google Para que me hagan publicidad Y me van a traer Clientes Ya con una opinión Mientras que los que no valoran Mi trabajo Yo voy a ganar mi dinerillo Pero ¿Qué va a pasar? Esas fotos van a ir Ahí metidas Guardadas Las fotos de la boda No me van a traer Buenos clientes No me van a traer Ningún cliente Voy a ganar un dinero Que me lo voy a gastar Un mes Prefiero perderlo Prefiero ganar Unos buenos clientes Y poder ofrecer Una buena experiencia En el día de la boda No simplemente buenas fotos Sino buena experiencia Para estas personas Y que valoren Claro Que valoren mi trabajo Y el precio O sea Lo que yo cobro No es lo más importante Yo estoy dispuesto A bajar mi precio Si veo que la persona Realmente no puede permitirse Este precio Que tampoco es muy alto Lo que yo pongo ¿No? Estoy dispuesto a hacerlo Lo que pasa Es que yo quiero Quiero que mis clientes Realmente Aprecien mi trabajo Y quieran algo bueno Bueno Espero que os haya gustado Este video Espero que en el futuro Podamos hacer Videos más detallados De las quedadas Espero que podamos hacer Más quedadas Mejor organizadas Más chulas Y pasárnoslo Aún mejor Aunque esto ha sido Una bomba Me ha encantado Y nada Hacía buen tiempo Pero hasta un cierto punto Luego por la tarde Empezaron a Empezó a Hacerse más oscuro Había más nubes Y decidimos Salir para Burgos Un poquito antes De lo previsto Aún así En el camino Pues Nos pidió una nevada Empezó a nevar Ahora mismo En Burgos También está nevando Un poquito Algo muy raro Pero bueno Esto es lo que hay Y bueno Espero que os haya gustado De verdad Espero que os haya gustado Porque esto para mí Tiene un significado Muy grande Lo que hemos organizado Lo que hemos podido Realizar Y nos vemos En el siguiente video Chicos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias.